En otro punto de la información en la Plaza del Mecato me encuentro desde la tradicional. ¿Por qué la tradicional y qué ofrecemos acá? El nombre de la tradicional porque ofrecemos todos los productos típicos de nuestras abuelas. Acá les estamos dando las delicias del Valle del Cauca, arepa de choclo, envueltos, masitas de choclo, las tradicionales que son hechas con cebolla, la empanada de cambray legítima, natilla de maíz, los buñuelos, la chancarina, aborrajados. ¿Y la propia empanada de cambray? Y la propia empanada de cambray, cambray. ¿Elaborada por ustedes mismos? Elaborada por nosotros mismos. ¿Cuántos años o es la primera vez que ustedes participan de la Plaza del Mecato? No, ya van muchísimos años, yo soy fundadora de la Plaza del Mecato. ¿Qué tal ha parecido cada año cuando ustedes vienen a participar? Esta feria está buenísima, lo invito a que vengan acá, está genial, está muy bonita, hay mucha novedad. El alcalde se la bajó con la réplica de la Tuluá Vieja. Qué bueno que usted le haga la invitación a la comunidad del centro y norte del Valle que nos está viendo, está viendo esta exposición para que participe de esta feria. Sí, quiero invitar a todos los tulueños y a la gente de nuestro alrededor a que vengan a la Feria de Tuluá, a la plazoleta del Mecato, no se van a arrepentir porque hay mucha variedad, cosas muy bonitas y no, que vengan todos con la familia a desgustar todos los productos típicos del Valle del Cauca. Es la información a esta hora desde la Plaza del Mecato, en el punto de la tradicional. Continuemos con la programación habitual y seguiremos informando sobre los detalles de esta edición 64 de la Feria de Tuluá. Gracias.